¡Es mollera! No incluirla en el inventario de las propiedades de ese kit. Sinceramente, yo no aconsejaría eso, Luisa. ¿Por qué no? O sea que es tan osado. Bueno, es que el abogado infante me tiene una inquina muy particular. Si cometo alguna falla, él me la puede probar y entonces podría destruir. Estas cosas, Luisa, son muy fáciles de probar. Usted no puede escamotear negocios en marcha que todo mundo sabe que existen, ¿se da cuenta? Que pertenecen a los Zambrano y además les producen buenos dividendos. Me parece que le está teniendo un poco de miedo, Antonio. Yo la conozco a usted. Pero todavía usted no me conoce bien a mí. Yo no le tengo miedo a nadie. Me puede salir mal, señor. ¡Ah, perdón! Creí que ya Alfredo se había marchado. Estamos haciendo el inventario de los pies de Ezequiel. Ah, Luisa, ¿le hablaste a los muchachos lo de la lectura del testamento ya? Sí, ya se lo dije a Diana. De todos modos, ellos no están saliendo. Saben que estamos de luto. Ah, bueno. Entonces, me marcho con mi música a otra parte. Están aquí vigilando la fortuna de la familia y él tan tranquilo, con sus sellos. ¡Ah! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Carlos! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! Por las caras parece que lo han pasado muy bien, ¿eh? Sí, tío. ¿Y tía Luisa? Bueno. Bueno, me alegro que no sea ella quien me abriera. Es que, como se me hizo un poquito tarde, no sé, pensé que pudiera molestarse y regañarme, tío. No veo por qué. Estabas con los infantes, que son como de la familia. Bueno, con el permiso ya yo me tengo que marchar. Así que, bueno. Bueno. Adiós, Alejandro, y gracias. Lo pasé divino en tu casa, contigo y con tus padres. Bueno, ellos también quedaron encantados contigo. Sobre todo mamá. No quería dejarte ir. Bueno, dile que en cuanto pueda le voy a dar una visita. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues... Hasta otra ocasión, Guadalupe. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Alejandro. Adiós. Adiós, Alejandro. Así que has hecho buena amistad con Alejandro, ¿eh? Ay, sí, tío. Él es una persona maravillosa. La verdad es que... No sé, a pesar del poco tiempo, parece que... Que lo conociera de toda la vida. Qué bueno, ¿eh? Además, qué gente tan agradable son el señor Antonio y la señora Ángela. ¿Sabes qué, tío? Me trataron como si yo fuera de su familia. Con ese cariño. Con ese calor humano. Son unas personas tan buenas. Tan dulces. Tan simpáticas. Tan... Ay, tío, qué pena. Yo lo estoy entreteniendo aquí con mis cosas y... Seguramente usted lo que quiere es irse a dormir, ¿no? No, no, mija. No, no. Sí, yo estaba aquí entretenido con mis sellos. Ven, que te los voy a enseñar. Ah, tengo una colección estupenda. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Ves? A veces me quedo hasta tardísimo completando el álbum. Y después se me quita el sueño y no puedo dormirme. Si quieres le traigo un vasito de leche, tío. No, no. No te preocupes por mí, Guadalupe. Ve a acostarte tú que debes estar cansadísima, ¿eh? Ay, cansada, pero feliz, tío. ¿Sabes qué? Me da tanto gusto conocer gente como los infantes. Y se ve que tú también les caíste muy bien, ¿eh? Sobre todo a Alejandro. El seno está muy entusiasmado contigo. ¿Entusiasmado? Sí. ¿Quién sabe si ustedes dos lleguen a algo? Ay, no, tío. Por favor, no piense eso. ¿Por qué no? Eres joven, con un futuro por delante. Y debes pensar en enamorarte, formar una familia. Y quizás Alejandro es el hombre que te conviene, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hablar contigo? Tú y yo tenemos que hablar. Por favor, Alfredo. No podemos seguir así sin decirnos todo lo que tenemos por dentro. ¿Hay algo más que debas saber? No, pero yo quiero saber lo que piensas. Necesito oír tus reproches. Tus insultos. Prefiero oír que me desprecias y no... verte como estás ahora. Herido, pero en silencio. Está bien. Vamos a hablar ahora mismo. Sí, pero aquí no. Quisiera que mamá ni tía Guedita se enteraran de esto. Anda, vamos a caminar por ahí. Vamos. Tú y yo siempre hemos discutido eso. Incluso aquellas pocas veces cuando no estábamos de acuerdo, también conversábamos hasta que, por lo menos, entendíamos cuál era la posición de... y eso precisamente es lo que quiero que hagamos ahora. Que tú entiendas perfectamente qué fue lo que pasó hoy. Si eso es lo que te preocupa... puedes dormir tranquilo. No, Alfredo. No es solo eso lo que quiero. Necesito oír lo que tienes por dentro. Eso que te está amargando, que te está llenando de rencor hacia mí. Eh, háblame. ¿Qué es lo que quieres que te... ¿Eres un traidor? Eso es lo que quieres oír. Pues sí, eres un traidor. Traicionaste mi confianza, mi edad. Por mucho que mi hermana sea de insolvidad, tú tenías que negarte. Tú eres adulto, ¿no? Tú eres quien debe tener el control de la situación. Muy bien, tienes razón. Quizás yo nunca llegue a perdonarme ese fallo. Yo no debí tocar a Perla. Ella le vio cerrada para mí. Si te sirve de consuelo, tampoco pienso que tú tengas toda la culpa de mi corazón. Perla es una muchacha que siempre ha vivido sola. Con problemas que ni siquiera ella entiende. Ni su madre ni yo hemos estado a su lado cuando nos ha necesitado. Quizás, Perla, te razón. Nuestra familia está maldita. Ay, no digas eso, Alfredo, por favor. Es verdad. Nosotros no hemos podido vivir como una familia normal. Una familia como la tuya, Juan Pablo. Quizás por eso me gusta vivir en tu casa. Aunque sea en un departamento aparte. Porque de cierta manera estoy en contacto con la gente como todos, ¿me entiendes? Como las personas comunes y corriente que no llevan dentro la maldad y el dolor. Y pesadillas que no te dejan dormir. Y que te alejan de la felicidad. ¿De qué me estás hablando, Alfredo? Es como... No sé, como si ocultaras algo muy grave. ¿O es que acaso te has vuelto a deprimir como antes? No me hagas caso. Y no te preocupes de lo que yo pueda pensar, de lo que pasó entre Perla y tú. Yo no soy nadie para condenarlos a ninguno de los dos. En todo caso... Sí, en todo caso, ella es la que menos culpa tiene de eso que pasó. Lo sé. Perla... Es muy joven, Juan Pablo. Perla... Necesita mucha ayuda. Bueno. Vamos a casa. Los infantes son muy personas. Yo sabía que te iba a ir muy bien en esa casa. Ay, Edelmira, me sentí como... como si ellos fueran mi verdadera familia. Seguramente te sentiste mejor con ellos que aquí. ¿No es cierto, Guadalupe? Bueno. Lo que pasa es que... mis tíos y mis primos todavía no han tenido tiempo de acostumbrarse a mi presencia. Pero usted verá que dentro de poco ellos van a aceptarme completamente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Violeta, ya te contó tu mamá? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Anoche fui invitada a visitar a los infantes. Y me recibieron como a toda una señorita. Eso eres tú, Guadalupe. Sí, pero ellos pudieron haber sido, no sé, recelosos conmigo. Y no lo fueron, Edelmira. Tanto que... que me puse a pensar en lo que usted me dijo. No sé de qué hablas. Anda, anda, termina de desayunar. ¿No se acuerda? Usted me dijo que... que debería de pensar en la posibilidad de irme de esta casa. de quedarme a vivir con los infantes, ¿se acuerda? Bueno. Ah, esas son cosas que... ¿Qué una dice sin pensar? No, no, Edelmira. Yo sé que usted no me dice nada sin pensar. Usted es demasiado buena. Y además me quiere sinceramente. Y si usted me dijo que me convenía quedarme en casa de los infantes, es porque usted realmente lo cree así. Ay, bueno, bueno, hija, no es para tanto. Es que... no quiero que piense que no le agradezco el consejo. Es... solo que... que esta es mi verdadera casa. Esta es mi verdadera familia. Y siento que es aquí donde debo vivir. ¿Me entiende, Edelmira? De todas maneras, le agradezco mucho su buena intención. ¿Eh? Bueno. Y ahora con permiso, voy a terminar de arreglar mi cuarto. Quiero salir temprano. No, no, no. Deja eso. Pero, bueno, tengo que llevar unas cosas a casa de mi amiga, Edelmira. ¿Eh? Bueno, ve, ve, que la señora Luisa puede entrar en tu cuarto y no lo va a encontrar arreglado. Sí, sí, ya voy. Voy rapidito, ¿eh? Voy. Buenos días Buenos días Vengo a limpiar Sí, claro Pero tenga cuidado con mis títeres, ¿eh? Trátelos con suavidad porque se maltratan Ay, mira, niña, déjate de darme órdenes Que total, yo eso, no lo toco, ¿eh? Lo mío es el piso Qué edad Esos muñecos recogen mucho polvo, ¿eh? Límpialos tú Y si no te gusta lo que te digo Tú sabrás Puedes volver a irte por donde viniste ¿Qué eras, eh? ¿Tengo manos en la cara? ¿Se puede saber de qué te ríes? No, nada, Sira Nada, mira Mejor no la voy a estorbar más, ¿eh? Ya iba de salir ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es lo que tú te llevas ahí? ¿Eh? ¿Ya empezaste a robarte cosas? ¿Cómo puede pensar eso, Sira? Son las cositas mías que traje para adornar ¿Y? Pues a la señora A tía Luisa no le gustaron Las llevo para la casa de mi amiga A mí no me vengas con cuentos Las mosquitas muertas como tú Con caras de yo no fui Son las peores Seguro que vas a encontrarte con un hombre Con algún sinvergüenza ¿Qué es lo que tú te llevas ahí? Buenos días ¿Cómo pasaste la noche? Mal Apenas dormí ¿No te sentí llegar? Regresé muy tarde Estuve hablando con Juan Pablo Hasta la madrugada He tomado una decisión Lo he pensado mucho Y creo que es lo mejor que puedo hacer por ti y por él Quiero que te vayas de aquí Quiero que regreses a tu casa Teresa Diana Es un buen partido ¿Qué es lo que estás esperando? Mamá Te dije que no estoy lo suficientemente enamorada de él Como para lanzarme a un matrimonio Qué barbaridad Y yo que estaba tan satisfecha Porque creía que lo habías aceptado Tía Luisa ¿Te puedo atender un momentito? Por favor, no me molestes ahora Diana, por favor, explícame ¿Por qué lo rechazaste? Mamá, no me mortifiques No me mortifiques Diana, tú me ocultas algo ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que hay otro hombre? Dime, ¿quién es él? Mamá, no insistas porque no te voy a decir nada Estás cometiendo una estupidez, ¿me oyes? Pero es mi estupidez Diana, déjate de tonterías Por favor, debías echarle el lazo a ese muchacho Hay muy pocos solteros como él disponibles en nuestra sociedad Hay muy pocos en nuestro círculo que reúnen las condiciones de Rodolfo ¿No te das cuenta? Eso es lo que tú piensas ¿Pero qué más quieres, Diana? ¿Pero qué más quieres? ¿A qué más aspiras, Diana? A querer, mamá, estar enamorada Pero tú no te das cuenta de que eso pasa De que eso no dura Con cualquiera que te cases Al año Qué sé yo, al terminar el año La luna de miel Todo se habrá terminado Habrá pasado el romanticismo Estarás aburrida igual, Diana ¿Y entonces para qué quieres que me case con Rodolfo? ¿Por qué? Porque tendrás todo lo demás que él te puede dar Tendrás su apellido, tendrás sus millones Yo no me quiero casar con ninguno de millones Yo me quiero casar con un hombre que me haga vibrar Diana Diana, tengo más respeto para tu madre Tú y tu respeto Estás metalizada Lo único que te interesa es el dinero No tienes ni ilusiones, ni alegría, ni felicidad Has dejado de ser una mujer Para convertirte en una calculadora ¿Desde cuándo no te estremeces en los brazos de mi padre? No voy a permitirte que me abres en ese tono, ¿me oyes? Te voy a doblegar Aunque para eso tenga que amansarte a fuerza de golpe No te vas a imponer Tendrás que aceptar mi autoridad Porque en esta casa la única que mando soy yo ¿Qué pasa? ¿Qué gritos somos? Luisa Diana Diana, hija ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? No sé para qué pregunto Estas cosas son tan frecuentes en esta casa Que ya debía estar yo acostumbrado ¿Por qué le pegó, tío? ¿Es posible que una madre le pueda pegar a su hija? ¿Por qué le pegó, tío? ¿Verdad? ¡Me volviera!